Preste mucha atención porque una nueva modalidad de hurto se estaría presentando en la avenida Boyacá. Un señor en una bicicleta tira unas púas para pincharle su camioneta. Después de eso se acercaron cuatro motorizados o cuatro tipos de motos con cascos negros diciéndole que ellos le ayudaban. Según la versión de la hija de la víctima, uno de los familiares de la señora llegó para auxiliarla. Sin embargo, afirma que los motorizados lo atacaron en el rostro. Como a los 10 minutos aparecieron una patrulla de policía, ella les comentó y ellos le expresaron que ellos ya los han capturado, pero los sueltan porque no ponen denuncias y porque tampoco hay un control. La banda al parecer estaría enfocada en atacar a mujeres que se encuentren solas en sus vehículos de alta gama. Preocupa que en lo que va corrido del año más de 30.000 mujeres han sido víctimas de hurto en Bogotá. Hacen un llamado a la alcaldesa para que enfrenten esta ola de delincuencia con estrategias contundentes que permitan dar tranquilidad a las mujeres de la capital. Es muy frustrante porque no puedes salir, no puedes ir a ningún lado ya a cualquier hora del día. Bogotá es muy insegura y es con una angustia de que en cualquier momento, cualquier moto, porque hay muchas motos, ¿cuál de todas ellas te van a echar algo o te van a romper el vidrio? Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en el primer semestre del año, 3.186 mujeres fueron víctimas de hurto en Bogotá, un aumento del 33% comparado con el año pasado. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!